¿Cuántas veces hemos escuchado, es que no troto porque mi cuerpo no está hecho para eso? O otros que dicen, el cuerpo está hecho para trotar. ¿Quién tiene la razón? Hoy en Saber Vivir vamos a hablar con una experta, fisiatra, que te dirá todo lo que tienes que saber al respecto. En realidad el cuerpo puede ser utilizado tanto para caminar como para correr. Y de hecho correr se dice que es como el ejercicio aeróbico por excelencia. Tiene sus ventajas y sus ventajas en el sentido que es algo muy fácil de hacer porque uno puede utilizar ropa cómoda, no requiere de grandes espacios ni de grandes equipos. Sin embargo el hecho de hacerlo de forma repetida sin el equipo adecuado puede conllevar a lesiones si acaso no estuviese bien preparado el atleta o la persona que quiera dedicarse a correr. Si uno tiene más de 35 o 40 años debe ser chequeado por un especialista tanto desde el punto de vista cardiovascular para evitar lesiones por el esfuerzo, como desde el punto de vista anatómico y biomecánico para corregir cualquiera discrepancia que exista porque estamos hablando de personas que no hayan corrido nunca. Para prevenir enfermedades cardiovasculares, para mantener la salud es importante hacer algún tipo de actividad física. Ahora si uno está buscando algún otro tipo de objetivo, como por ejemplo bajar de peso, si tiene que hacer una actividad física más intensiva para realmente tener un impacto en el peso obviamente acompañado de un plan nutricional. Y si uno quiere incluso empezar a correr y nunca ha corrido, pues se recomienda iniciar con caminatas, empezar a acondicionar el cuerpo, empezar a preparar la parte cardiovascular, carga pulmonar y después arrancar con la carrera. Se recomienda por ejemplo tener alguien que sea como su mentor o algún tipo de entrenador que lo lleve porque también la motivación y la constancia es importante, tanto para caminar como para correr. Iniciar una actividad física no es fácil y organizar el tiempo de uno no es fácil. Y si a veces uno se limita mentalmente, bueno es que no tengo toda la hora para correr, no importa, con que haga 20 minutos, media hora, es bueno. Mi recomendación sería que si nunca ha hecho la actividad física, tenga una evaluación previa con alguien que lo pueda asesorar y ayudar en cuanto al inicio de su actividad física, qué tipo de equipo requiere y cómo sería su progresión del entrenamiento. Caminar no debe subestimarse, te ayuda a bajar de peso si haces dieta o a mantenerlo si te alimentas bien porque ya sabes, lo importante es saber vivir.